¡Ey! Es blanco, la parte de arriba es negra Con rayas blancas Después tiene partes blancas La araña negra Es un traje que mola muchísimo Es un traje que mola muchísimo Es el traje negativo, se llama así Y de verdad que es la hostia, tío Es la hostia ¿Qué más tenemos? Tenemos nuevas modificaciones de traje Que puedo crear, no que tenga creadas Oportunidad de generar recargas para artilugios Al sufrir daño Este es muy interesante este Vale, vamos a quitar Este incrementa la cantidad de curación Este reduce el daño cuerpo a cuerpo Y este reduce el daño de balas Vamos a quitar el daño de balas Vamos a quitar el daño de balas Vamos a ponernos este de recargar los artilugios Al sufrir daño, que me parece muy interesante También Bueno, esto lo acabamos de desbloquear, la verdad Esto ni lo había visto Es... no sé lo que es ¿Tiene un nombre esto? Bueno, no sé si tiene un nombre Supongo que sí, pero no puedo Ah, vale, el nombre es eso que viene ahí Vale, esto sí que lo he creado La ráfaga de conmoción Y esto es una matriz de suspensión Suspendo a los enemigos en el aire Y los deja ahí durante un tiempo Vale, es algo interesante Pero de momento es algo que no puedo crear Y además tenemos un punto de habilidad Que esto sí que en principio No lo voy a gastar Quiero poner este para devolver cohetes Que eso puede ser la hostia He mejorado algunas cosas Y vamos a continuar con la historia Vale, he estado jugando bastante De hecho, llevamos ya un porcentaje Bastante alto 50% Llevamos ya la mitad del juego Con la tontería Y lo que vamos a hacer Es irnos directos Con Otto Por fin, tío Tenía ganas ya de De volver con el Doctor Otto A ver qué En qué avanza esa historia, ¿no? No sé por qué Tenía yo la esperanza De que en este juego Iban a aparecer Todos los villanos De las películas de Spiderman Y de momento Lo único que hemos encontrado Han sido los demonios Así que es verdad Que aparecen los personajes Aparece el Doctor Otto Aparece Norman Osborn Pero no nos hemos enfrentado a ellos Digamos Aparece Fisk Que es un villano Diría, exclusivo de este juego Aparece también Martin Lee Que es más de lo mismo Tom Stone También diría Que no es nadie De ninguna película Así que bueno No sé Tenía yo esa esperanza, tío Tenía yo esa esperanza Que de momento Vemos que no se cumple En fin Igual sí, ¿eh? Igual más adelante Empiezan a salir Igual Nos enfrentamos algún día Al Doctor Topus No lo sé No lo sé La verdad No tengo ni idea Podría haber hecho Un viaje rápido Sí, pero bueno Así vamos hablando un poco Y vamos viendo Veis aquí en acción El super traje este Que tenemos aquí Que es la hostia Tenemos aquí Una misión secundaria De Tom Stone Pero no, no Vamos a ir a la principal Vamos a ir a lo principal Lo secundario Ya lo haré yo Vamos a ver Que nos cuenta El Doctor Hace mucho tiempo Que no lo vemos Bueno Ahora se vestirá Sí, bueno Ahora se vestirá Con la bata Y tendremos que entrar A otro día Venga, vamos para adentro Vamos para adentro A ver que Supongo que habrá hecho avances En la prótesis Conexiones fuertes Este no sabe ni dónde Vivimos ahora mismo Vale Recuerdo una cosa Recuerdo el tema Del comienzo Que había como Los circuitos esos Que se podrían Que podíamos hacer Y estaba pensando Que Claro, hicimos Los que estaban desbloqueados Al principio Y desde entonces No hemos hecho mal Vale Vale Decía lo de los circuitos estos Que creo que se hacían Donde está ahora mismo Doc Así que No creo que pueda hacerlos Mira, por aquí Tenemos periódicos Mira, aquí tenemos Tenemos periódicos Tenemos a Fisk Aquí tenemos a Electro Aquí tenemos a Rino A Vultor No tengo claro quién es Y este es Scorpion Este tampoco sé quién es Scorpion La verdad Pero aquí hay algo más que ver No, no parece que haya nada más que ver Vamos a hablar con Doc Creo que era ahí, tío Donde se hacía Voy Me ha dicho que comprobé los neurosensores El dispositivo necesita dos partes para funcionar La primera es una protesis completamente original Un sistema modular de microcables capaces de adoptar múltiples formas Cualquiera que el usuario imagine La segunda parte Y esta Peter Es la verdadera señalidad Es una interfaz neural Es un enlace directo con los ganglios basales Desata el cerebro De tu mente a la realidad Esto va más allá de la sustitución de extremidades Peter Esto nos liberará a todos de la esclavitud de nuestros cuerpos Como tu amigo Arácnido Pronto seremos capaces de vivir nuestras más asombrosas fantasías Vale, ahí tenemos la grabación de Otto Y aquí supongo es donde tendremos que hacer esto, ¿no? Vale, veis, esto es lo que decía yo Pero esto es nuevo, ¿no? Este puesto te permite trabajar en proyectos de espectro... Eh, espectrógrafo Vale, gana experiencia y otra recompensa Muy bien Las podemos hacer... Hacer todas, ¿eh? Vamos a hacerlas todas Sí Vamos a hacerlas todas, tío Esto mola muchísimo Esto es lo que decía Eh, bueno, el otro era de dos circuitos Esto es de... De espectromantérica, vaya Vale Este es de momento bastante sencillo De hecho, hay una misión secundaria En la que he tenido que hacer esto Y era bastante más complicado que esto, ¿eh? Te ponían más combinaciones Había unos que quitaban, otros que... Bueno, había... Estaban los que ponían Y... Y había algunos que quitaban incluso Vale, vamos a terminarlo todo Porque además hay una recompensa por terminarlos todos Así que sí Vamos a hacer todo Eh, vale Vamos a tener que poner este Y vamos a tener que sumar Ah, no No vamos a tener que poner este Vamos a tener que poner este Más este Vale, bien Después tenemos Uno de tres Y este de dos Habrá que ponerlo aquí Vale Y por último Creo que este es válido Y este de aquí Vale Bien Segundo, son diez Tampoco son muchos, ¿eh? Tampoco son muchos Y la verdad es que esto es algo muy interesante, tío Me mola bastante IPN de hidrogel Ok Vamos con el siguiente He estado mirando los materiales Que podrían servir Pues no sé para qué exactamente No hemos quedado Mira, estos son los que quitan Que decía antes Y... Vale, yo creo que nos va a hacer falta este Y este que lo quite Vale Aquí nos va a hacer falta este No No ¿O sí? Sí, sí No No, no, no Nos hace falta este Que nos suma las cuatro Y ahora este sí Que nos quita estas dos Vale Y por último Nos hace falta este Y el de aquí abajo Que nos quita las dos Del final Vale, perfecto Vale Otra sustancia Polímero conductor Nanotubo de carbono Aunque no estoy seguro del desgaste Y la rotura a largo plazo Podría descamarse con facilidad Vale Esto es el material para La fase neural O para el brazo Creo que estaba comprobado La compatibilidad del grafeno Vale Yo creo que este No, este no es válido Bueno, podría llegar a serlo realmente Sí, puede llegar a serlo Sí, puede llegar a ser válido Con este para quitarlo Sí Aquí por otro lado tenemos este Más uno libre Y nos queda la última Que la última puede que sea Este, ¿verdad? Sí Y este al final Vale Ahí tenemos otro más Otra sustancia más Que es Cinco dimetil Tiazol No creo que usará esto Como interfaz de tejido Vale Seguimos Sustancia desconocida Encontrada Sí, sí Ya lo sabemos Vamos a poner Vale Deberíamos poner este Quizá este No, este me quita Si ponemos este No, este no Uf, espérate que me estoy liando A ver Este de aquí Vale, y este, ¿no? Vale, sí, sí, sí Nos hace falta ahora uno prácticamente completo Que no es este No es este Nos hace falta este de aquí Junto con este primero Vale Y ahora para terminar Es posible que nos haga falta este Y... Y son tres A ver, dejadme que piense un momento Creo que es este No Uf, espérate Este es complicado, ¿eh? Eh... No estoy seguro de que sea este Sí, ¿no? Sí Vale Se va complicando, ¿eh? Se va complicando Este no sé si era el quinto ya Bromuro de difenil tetrazolio Vale, están mirando creo para el tejido, ¿eh? Están mirando para el tejido del brazo Vale, vamos a continuar Eh... Sustancia desconocida Que sí, que muy bien Vamos a tope A ver Y... Vale, aquí hay que meter Dos al final Dos del final Que bien podría ser esto Más... Este Vale, perfecto Y nos quedaría otro aquí Que a ver si no lo ha liado demasiado Que podría ser esto Sí Eh... Sí, sé que me está sobrando No hace falta que me digáis que me está sobrando Vale, me sobra uno del menos Me sobra uno del medio Me sobra uno del medio Quizá este A ver qué más posibilidades tenemos Hostia, tío Ya me la está eldiando aquí demasiado, tío Demasiadas cosas veo yo aquí ya Este ni de coña Necesitamos uno del medio Necesitamos uno del final Y quizá este de aquí Este es válido Este no es válido, no Necesitamos otro del final No, evidentemente esto no encaja Si metemos este Más este Aquí está Perfecto Necesitamos otro ahora aquí al comienzo Que bien podría ser Este no puede ser Porque No tenemos para tapar este De aquí del medio O bueno, espérate No, no, no No tenemos para taparlo Y no Este tampoco es la solución A ver, dejadme que piense un momento Voy a intentar hacer el último, ¿vale? Vamos a intentar hacer el último Y ahora veremos ese Porque No me está convenciendo mucho Creo que este va a ser con estos dos aquí Básicamente porque los tapa Vale Y nos quedaría este de aquí Tampoco hay muchas combinaciones posibles Si meto este Y ahora meto este Vale Ya está Vale Hay veces que no hay por qué ir en orden Hay algunos que son más fáciles de ver que otros Títalo a todo decir Con alto desplazo Pues quizá Quizá valga para eso No tengo ni idea de lo que es eso Pero Oye, quizá lo valga Llevamos siete Venga, nos quedan tres Vamos a ver Qué trae esto Vale Calma, tranquilidad Aquí tiene que haber dos Vale, aquí tiene que haber dos Y vemos que solo hay tres Que llenen esta banda Vale Así que hay que juntar los tres No, no hay que juntar los tres Se pueden juntar dos de ellos Y habría que tapar El primero Que se podría usar este Para tapar el primero Vale, bien Otro más Vamos a pillar este Vamos a pillar este Yo creo que sí Si metemos este de aquí Me estás tapando eso Y si me metes este último Me llenas eso Y ya con esto Y ya con esto en principio Deberíamos acabar Pues no Pues no Podría pasar esto Podría pasar esto Vale, necesitamos uno Que tape aquí Necesitamos uno Que tape aquí Los dos de en medio O necesitamos uno Que no necesite Tapar los dos de en medio Y que tenga Los dos laterales Que bien podría ser Este de aquí Si metemos este Habría que tapar Este de aquí A ver A ver, a ver, a ver Si cojo este Necesito Vale Vale, voy a quitarlo Voy a quitarlo todo Porque es este Con este Vale, eso está claro Ahora bien Para este de aquí Necesitamos estos dos Porque son Necesitamos una doble banda Y es el único Que tiene la doble banda Tenemos que tapar los lados Así que no tenemos esto Y para terminar Pues hay que combinar Los tres que quedan No hay más ¿Veis que? Hay algunos que realmente Pueden llegar a coincidir Dos de ellos Y que después para el tercero No te den Por los que tienes No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Pero ahí lo tenemos Es el polimetilmetacrilato El número 8 El candidato número 8 Vamos a por el 9 Y nos quedará 9 y 10 Echemos un vistazo Vale, echemos un vistazo Tenemos en el primero Una doble banda Necesitamos Una doble banda Que esa doble banda Puede venir De aquí De aquí Y de aquí Vale, podría venir de aquí Podríamos tapar estas dos Pero tendríamos el mismo problema De que viene esta también Si metemos esta Vale, si metemos esta Si funciona Porque este está tapado Vale, bien Ahora en la segunda Necesitamos una doble Vale, que es fácil Es esta Y ya está Y en principio Terminaríamos con las otras 3 Que da igual el orden En el que las ponga Porque son las 3 que quedan Vale, este lo hemos visto rápido Este lo hemos visto bastante rápido Este era ya el 9 Nanohilos de fosfuro De galio Y nos queda el último Vamos a por el último Y ya con esto Completaremos Toda esta Investigación Vale, necesitamos uno aquí En el primer hueco Digamos Tenemos dos opciones Una es esta Otra es esta Y creo que van a ser necesarias Las dos Y nos va a ser necesario Otro para tapar Si Y ahora para este Yo creo que este puede encajar bien Y nos faltaría uno Que tape aquí Podría ser este Y necesitamos otro Que tape El de Medio izquierda Y nos añada Medio derecha Perfecto Con esto En principio Hemos acabado con todo Hemos estado aquí En nuestro tiempo Pero no es tan fácil Gliceril 3 Fosforil Colina Es el último Elemento El último Candidato A A formar la prótesis Vale Doc Aquí hemos terminado Y por aquí Si no recuerdo mal Teníamos otra cosa ¿Esto qué es? ¿Qué es esto Doc? Jamás había visto este material Y si te dijera Que es para soltar Proporciona aislamiento magnético Y limita la contaminación Cruzada entre la interfaz neural Y los brazos Pues muy bien Oye Este traje Y estas gafas Este traje Y estas gafas Ya sabéis a dónde nos llevan ¿No? Sí Sí Sé que lo sabéis Esto nos lleva Nos lleva al doctor Octopus Vamos a venirnos aquí Porque creo que aquí es Interfaz neural Directa A ver ¿Qué es esto? Vale Vamos a optimizar esto No sabía lo que era La verdad Le he dado así Un poco sin querer A ver No He quitado eso ahí Sin querer A ver Esto tiene que venir así Si me han puesto esto aquí Es por algo Vale ¿Qué recorrido Debe seguir esto? Pues esto entiendo Que tiene que venir aquí Aquí tendrá que venir Uno de estas Aquí tiene que venir Un más dos O un uno Un uno Un uno Porque no hay que arcar negativas Así que nada Aquí Directo 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 No Este no entra aquí Eh A ver Me falla algo aquí ¿Qué debe entrar aquí? Me voy a quitar todas las piezas Me voy a quitar todas las piezas Y vamos a intentar hacerlo Eh Igual tengo que quitar Este de aquí Si me deja de quitar Este de aquí Yo creo que hay que quitarlo A ver Vamos a poner este de aquí Porque es lo que necesitamos Vamos a poner Este de aquí No Este no Vamos a poner Este Vale Aquí vamos a poner El de voltaje 1 Aquí Podemos poner este Aquí vamos a meter Directo Aquí otro directo Aquí necesitamos Necesitamos uno de estos Porque es lo que tenemos Aquí tendremos que meter Otro de estos Esto encaja aquí Sí Esto encaja aquí Y aquí ya por último Vale Listo Al final he puesto La misma pieza Que estaba ahí No sé Vale Relé de tensión Lo hemos Mejorado Vale Calibración Esta es cosa de laboratorio Quizá hay gente a la que no la mola Pero a mi me mola Bastante tío Me mola bastante Todo esto Aunque no sea tanta acción Ahí con speeder Me va a ir reventando Pero esto mola tío Al menos a mi Me mola bastante Necesitamos este Quizá Vale El voltaje Ahora mismo Está en 5 Necesitamos 4 Así que hay que cambiar este Está bloqueado A ver A ver A ver No puedo girarlo Ah vale Espérate Que aquí hay otro Aquí hay otro negativo En el que yo puedo poner Vale Y aquí hay que poner un menos 2 Ah vale Pues aquí habrá que meter uno de continuación Aquí habrá que meter ahora si este Aquí Habrá que meter otra vez Uno de estos Y aquí uno de continuación Vale Ahora sí Vale ¿Volvemos a bajar el tiempo o qué? 3,6 Ya el tiempo en azul Entiendo que es un tiempo correcto ¿No? Vale Vale Lo ponéis El tiempo de respuesta conseguida Terminó de 3 milisegundos Vale El neurochip Hay que arreglar ahora Pues lo que haga falta tío Aquí hay que meter uno negativo De momento vamos a poner el de 1 Vale No sé cuánto nos va a hacer falta Así que de momento metemos uno Aquí Pues tampoco lo sé Vamos a meter dos ¿Esto qué camino tiene que seguir? Esto tiene que seguir aquí un camino un poco raro Esto tiene que seguir aquí un camino un poco raro Vamos a intentar ir haciéndolo De momento las cargas no son importantes De momento las cargas voy a poner las Las que haya que poner No es relevante A ver No me quedan de estos Vale Este es el último que me queda Este es el último que me queda Aquí habrá que meter una carga Y aquí habrá que meter otra Nos hemos quedado con voltaje 6 Necesitamos un voltaje de 5 Así que si aquí en vez de un menos 1 Meto un menos 2 Tenemos el voltaje Adecuado Bajamos de 3 2 con 8 Vale 2 con 8 Entiendo ya que Es centro del objetivo Y completamos ¿No? Ahí está Perfecto Configuración completada Ahí está Yo no quería mirar esto Yo quería mirar lo que miramos la otra vez De los circuitos Que hicimos 5 Y dejamos otros 5 sin hacer Porque estaban bloqueados en ese momento Yo entiendo que ya estarán 2 bloqueados Pero no De momento no tengo La posibilidad de hacerlos Al menos no los he encontrado aquí en el laboratorio Vale Aquí es cuando ya Se le va a ir la cabeza a este O todavía no Se le va a ir la cabeza a este Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tanto se me nota? Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme Nadie más lo sabe, Peter Y quiero que siga así Por supuesto Quizá... Prefieras buscar un puesto más futuro Viene a trabajar con usted Por lo que tiene aquí Y lo sigue teniendo Así que... Bueno... 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 A Doc se le va a empezar a ir la cabeza Sí, dice que está bien de la mente Sí Se viene Octopus Se va a venir Estas gafas son de Octopus Son del Dr. Octopus Así que sí Se va a venir Y el traje este creo que también Vale, pues... Quiero mirar... Me gustaría encontrar esto para arreglarlo Hola ¿Puedo arreglar esto de alguna forma? Puedo hacer los circuitos estos de alguna forma, tío Hemos hecho ahora los de la interfaz neuronal Los de la interfaz neuronal Pero lo que yo quiero hacer Son los que dejamos a medias en su momento ¿Sabes? ¿Puedo hacer eso de alguna forma? ¿Puedo recuperar eso de alguna forma? Aquí viene la tablet esta, tío ¿Puedo hacer algo aquí? ¿No puedo interactuar? ¿No? ¿De momento no puedo? ¿Por aquí hay algo que hacer? No, eso ya lo hemos visto ¿Aquí puedo hacer algo? Eso lo tenemos ya todo listo Madre mía, va a seguir sonando eso, por favor Se ha callado, se ha callado, gracias ¿Hay algo más por aquí, tío? No sé Me gustaría hacer algo más Bueno, mejor Pues no sé si podrás imprimirlo Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada ¿Por aquí dentro puedo hacer algo? ¿Aquí? Déjame tocar cosas No puedo, no puedo tocar nada Aquí tenemos los periódicos estos Y aquí sí que hay algo Vamos, aquí hay algo que es el objetivo Confiemos en que no se arrepienta Aquí hay algo Solo necesito más tiempo Ojo a la grabación aquí de... De auto Vale, vamos a ver qué es lo que tiene aquí Porque no puedo hacer nada más Interesante, pero arriesgado No sé, Doc Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido Galio, genial No te preocupes por los riesgos Lo resolveremos Muy bien Está muy enfermo A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año Y si no tenemos cuidado El implante intracranial podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar con cuidado Bueno, ahí ha dado ya con la clave Podría incluso alterar su personalidad Bingo Esto, Doc, lo siento Mi tía me ha escrito No te preocupes, Peter Estaba pensando en tomarme un descanso En cuanto compruebe los datos de telemetría Gracias Volveré en unas horas Gracias de nuevo, Peter No sé qué haría sin ti Vale, estaba hablando con él A ver si podía interactuar con algo Vale, aquí podemos interactuar ya con algo Dime qué es para terminar esto, por favor Sí, gracias Vale, pues con esto vamos a dejar el episodio, ¿vale? Sí que ha quedado un episodio quizá hoy un poco diferente, ¿no? Ha quedado un episodio exclusivo de laboratorio Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vale Necesitamos cuatro de voltaje ¿Tenemos aquí cuatro? No, no tenemos cuatro Tenemos que pasar por aquí Vale, vamos a meter tres Tenemos que pasar por abajo Al menos por este Por el siguiente no sé Vale, si metemos tres Bajamos uno Bueno, también va a depender Claro, ¿no? Vale, no tengo dos de línea recta Así que sí que voy a necesitar Vale, voy a meter seis Aquí puedo meter otro de menos uno Sí Si meto seis y bajo Hostias, espérate ¿Cómo hacemos esto? Vale, esto tendrá que ir para arriba Vale, vale, nada, nada Esto tiene que ir para arriba Y aquí tenemos que dar todo el giro Vale Pues con esto Tenemos este Vale, quedan con los cuatro ¿Los vamos a hacer todos? Porque me parece muy interesante ¿Vale? Una línea sencilla Que mejorará la funcionalidad De la prótesis con el tiempo Bienvenido al futuro Y vamos a meter esto De momento Solo tenemos dos De paso normal Que tienen que ir aquí los dos No queda otra Vamos a ir metiendo por aquí A ver qué podemos hacer A ver Si aquí metemos este Vamos bien Si aquí metemos este otro Vale Intento poner siempre Los de las flechas primero Porque así me los quito en medio La verdad Cuanto antes me quite Lo de las flechas Antes Tengo que pensar menos Para poner Con estos que no tienen dirección Realmente Vale No estoy mirando los voltajes No tengo ni idea De qué voltaje tenemos Tenemos tres de voltaje Necesitamos Uno menos Necesitamos uno menos Así que Hay que quitar uno de menos dos Para meter uno de menos tres Listo Esto me molan más Tío Me molan más Esto del que Que lo del espectro Que lo del espectrómetro Si Es el espectrómetro Vale Ojo porque tenemos también El que es abierto No sé si esto lo he llegado a ver Alguna vez Pero es Interesante Podríamos decir Vale Vamos a ir haciendo todo esto Aquí necesitamos Uno Libre de estos Vale A veces tomamos este de aquí Vale No estoy mirando las Las cargas Ya lo digo siempre Lo vuelvo a repetir ahora Por si acaso No Este aquí no Pues tendremos que empezar A meter de estos Vale Esto da demasiado giro ¿No? ¿Qué hace este de menos dos aquí? No sé qué hace aquí Pero está rodeado Todo lo que tiene alrededor Está bloqueado Así que eso no tiene ninguna importancia O no debería ¿Aquí qué podemos meter? ¿Podemos meter este quizá? Hay que meter ese quizá No lo sé No lo sé He metido ese ahí Pero no tengo ni idea O igual hay que meter ese aquí A ver Igual hay que meter ese aquí Igual hay que meter ese aquí Para que vaya de alguna forma También a No, no, no No puede ser No puede ser O si puede ser No lo sé, tío Si metemos este aquí Metemos este aquí La señal va a venir por aquí Vale Este no es el que tengo que poner aquí Aquí tengo que poner un normal Aquí tengo dos Aquí metemos otro de estos normales Y fuera Tenemos ocho de voltaje Vale Estos ocho de voltaje Seguramente vamos a tener que bajarle ¿No? ¿O no? No me queda claro esto, eh No me queda claro Pero para nada Uf Este es complicado, eh Este es complicado Tenemos ocho de voltaje Así tenemos muchísimo Demasiado Eh Vamos a quitar esto Si aquí En vez de poner esto Eh Ponemos Joder Este no me va aquí tampoco Vamos a quitar de aquí Vamos a poner uno de estos Y aquí otro de estos Y nos olvidamos del de allí Vale Si nos olvidamos del de allí Tenemos cinco de voltaje Hay que bajar dos Cosa que se puede hacer Quitando este de menos uno Y metiendo un menos tres Vale, tío No Estaba probando yo Con lo de allí Pero no era necesario Para nada Vale, nos queda uno Joder Este sí Este sí que tiene salidas, eh Vale Este sí que tiene varias salidas Aquí sí que hay que usar Estos de Vamos Estos Estos que tienen mil salidas De hecho No sé si estoy usando Las salidas adecuadas Si aquí metemos un menos tres Ya llevamos tres de carga Vale Si esto Eh Lo ponemos así Podemos salir aquí arriba Podemos meter aquí un menos uno Y aquí metemos otro de estos doble Aquí metemos un más dos Y aquí Otros dos Perfecto Vale, bien Está todo bastante más rápido Y solo nos queda uno, vale Ya con esto Acabamos Con esta acabamos Y Y otra vez Empieza aquí a liarnos Por todas partes Tenemos tres de estos Vale Podemos hacer Que vaya por este camino O por este Vamos a ir en principio Por este camino Por probar, eh Por probar Y esto Vamos a estar obligados A que vaya por los dos lados Necesitamos nueve de voltaje Vale No es por este lado Es por el otro Es por el otro Porque aquí hay que Aquí estamos quitando Y lo que necesitamos es sumar Vale, ahora mismo está en tres Si ponemos esto así Ahora mismo está en seis Y aquí necesitamos uno de tres Y con esto Conseguiríamos nueve de voltaje Bien Vale, pues con esto en principio Hemos acabado con todo, ¿no? ¿Sí? ¿Se lo vas a contar a Doc? ¿No? ¿No se lo cuentas? ¿No se lo cuentas a Doc? Pues nada No se lo cuenta a Doc Eh Yo no me voy a ir del laboratorio Porque eso sería Seguir avanzando en la historia Que os sacaremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este episodio Ha sido un papá de aquí De laboratorio Tema de circuitos Tema de espectrometría Tema Tema Doc Tema Doc Tema Otto Tema Doctor Octopus Que parece que está más cerca que nunca Y nada Bueno, espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós